Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar un perro bulldog al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar un perrito bulldog al estilo kawaii Para ello vamos a hacer la forma de un círculo, fijaros, vale, para la cabeza Una vez que hagamos la forma de la cabeza, no es del todo circular, vale, es como un poquito aplastada por la parte de arriba y por la parte de abajo Pero más o menos representa lo que es un círculo Luego aquí abajo vamos a hacer otro pequeño óvalo, vale, pero estaría oculto por la cabeza en parte, así, vale Vamos incluso a ponerlo más pequeño, esta parte de aquí, olvidarlo porque lo borramos, así, para que quede aún más kawaii Para la pata delantera, para una de las patas, aquí vamos a hacer esta línea y aquí hacemos esta forma, vale Luego aquí le daremos dos pequeñas líneas para dividir los dedos y ahora aquí hacemos lo mismo pero invertido, así Dos líneas y esta parte de aquí le vamos a poner como una curvita y aquí le añadimos un círculo porque llevará un collar típico de los perros, vale Y ahora le vamos a añadir por aquí otra línea para la pata trasera, le ponemos una línea pequeñita ahí para el dedo Y aquí una pequeña curvita para la cola, ya sabéis que los bulldog tienen la cola cortada Esto para la mancha, por aquí hacemos así Esto sería la parte de la panza y aquí un poquito de la pata trasera que irá esto de color marrón, vale Bueno, aquí hacemos lo mismo, vale, para que queden los dos lados del cuerpo de color marrón y esto iría en blanco Y ahora vamos ya con lo más, posiblemente lo más complicado del dibujo que no es complicado tampoco, vale Hacemos una curva aquí, vamos a ponerlo mirando un poquito para acá, vale, para que no esté de frente Sino mirando en tres cuartos, en esta dirección, vale, así que va a haber más espacio aquí en cuanto en esta curva, vale Y aquí vamos a poner un óvalo para uno de los ojos Aquí ponemos el otro óvalo, fijaros ya que con esto ya sabemos que está más mirando para acá Porque este tiene menos espacio aquí y aquí hay más espacio, vale Bueno, aquí le vamos a poner un triangulito para el hocico Le añadimos el brillo a los ojos, vale Y ahora, esta línea que va por aquí, evidentemente es para los cachetes estos que tienen los bulldog Hacemos lo mismo por aquí Y sobresale un poquito del círculo que hemos hecho Aquí le añadimos una línea ¿Lo veis? Y bueno, y ahora le vamos a poner las orejas que son así más caídas Que tienen esta forma, sobresalen del círculo Y por aquí hacemos que, pues hacemos lo mismo Eso es, ahora esta mancha Recordemos, bueno, hay diferentes colores Pero este va a ser marrón y blanco Y tendrá estas dos líneas aquí Porque esta parte de la cabeza Esto le vamos a poner también en blanco Y esto también Porque todo esto irá de marrón Y esto, y el hocico Y esto irá de blanco Vamos a entintar Vale, hacemos esto por aquí Así Óvalo Que es el ojo Esto es negro Esto entintado también Así El otro óvalo igual La parte de abajo ya sabéis que va de color Esto por aquí El hocico Pasamos por aquí el cachete Por aquí esto Esto por aquí Listo Listo Esto por acá Esto por acá Ponemos el collar Recordemos esta parte Así La parte trasera La mancha Vamos a recordar que esto va de color marrón Bueno, ya tenemos entintado el dibujo Fijaros que esta parte de aquí no la hemos entintado Eso ya se borra Y ahora vamos a borrar Evidentemente todo lo que no vale Y vamos a colorear Para ello vamos a necesitar Sobre todo un color marrón Para las manchas El color que llevará los ojos Y el color que llevará Los dos colores que pueden llevar La parte del collar Que para el collar Vamos a ponerle de color amarillo Voy a coger un amarillo un poquito más apagado Este que tenemos aquí Para esto Y este Como vamos a poner un color marrón Que tiene Pues más de rojo Que de otro color Le vamos a poner un verde Al collar Para que haga más contraste Vale Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Es colorear Con este color Marrón Que es muy bonito La parte De las manchas Todo esto De color marrón Ahí está Esto también De color marrón Vamos a coger La parte de atrás Que es lo bueno Que tienen estos rotuladores Que tienen dos puntas Una más fina Y otra más gruesa Y para las grandes superficies Como esta Pues viene bien Tener una punta más gruesa Y terminas más rápido Esta parte de aquí También iría de color marrón Así que la coloreamos también Y bueno Y esta parte de aquí Igualmente Le vamos a poner De color gris oscuro La parte del hocico Que se me había olvidado Bueno este es negro Este es negro 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 Este es gris oscuro Y bueno Y bueno le vamos a añadir Como no Un verde limón Para los ojos Esos ojos verdes Que le da un toque Muy kawaii Y ahí tenéis A este perrito bulldog Al estilo kawaii Y si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos con otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!